No, él es tercero, tercero. Yo soy cuarto. Ya, empieza J.E. 4x4, 3 salidas. Gente, si eres dos hijos. Por favor, acérquese, gente. Por 4x8. 4x8. Si no, 4x8 lo hacemos en la rotonda. Vamos. Se lo hago en 3, 2, 1. Yo ando en modo Saiyajin, no fumo cannabis. Me da esgrima, yo hago esgrima como un espadachín. Siempre en cada beat, no me fumo ese cannabis. Hago un haraikiri a tu kiss. Tú andas en modo Saiyajin, yo ando en modo Saiya usando gin. Haciendo spleen por donde tú no seas el ring. Oye, este es el kingpin, tú te comes mi pin. Aquí hay mil, tú quieres leche por sí. Oye, mejor háganme los favores, que yo vengo con los motores. Con el corazón directo de los glaleadores. Otro idiota que hace métricas patéticas. No hagas que tenga gastar mis colores. Se nota que ustedes no están a la hora. Paso 1, a los métricos se les ignora. Porque ni siquiera van a poder responder. Cosa que ustedes tampoco podrán hacer contra Brain. Sí, porque no te dan las suficientes habilidades para partidas en las instrumentales. Él se las ensaya, ensaya o en capurales. Y yo, por eso es que no te sale. Digo, concha le vale y una roncha le sale. Concha le vale, oye, a tu concha no le vale. Tu concha tiene un valor que no lo pagan ni las mejores producciones industriales. Hueco, a las finales no vales. Acá dice, págate, pero mejor tu ropa, págate. Págate, apágate, pa' que me ganen mejor los tres, empátense. Ni motivo pa' batallar, no es quien son. La gente cree en mí. Yo no caigo en decepción. ¿Qué, qué, qué? De mi ropa, para que lo apliques. Hoy vienes con Nike, pero ayer viniste con un igualita, pero era Quique. Sinceramente demente. No te respondo porque me sales con tres mil palabras diferentes. Sí, sí. Ey, esta mierda yo no la empataré. Más bien te atacaré. Soy un rufo. Pitufos contra Gargamel. Y yo, así es como me sale. Tú somas de las algas. Soy Slenderman. El que siempre persevera. Se me elevó. No, ¿cuál Gargamel? ¿Cuál Quique? Gargas hago cuando la gripe hace que la garganta me salpique. Loco, la firme tú no eres ni Splinter. Hoy tú tienes razón. Con gripe. ¿Con gripe? Oye, chivolo de mierda. Parece Pato Lucas se acaba de romper el tabique. Él no tiene el empate. Hoy día cargo molida y todos vamos a comer pan con pate. Mira, no importa lo que hagas. Ya escupiste. Ahora aprovecha y termina de limpiar mis labas. De eso trabaja. Y no se quejen porque a mí no me da barro. Tiempo. Pausa el vil. ¿Quién? ¿Quién? Muasi, Jocho, JD y Brain a la cuenta de tres. Dos, uno. Yo tengo, mira, dos votos. Yo tengo dos. Espera. Yo estoy en la réplica. Dos. Yo estoy en la réplica. Yo estoy en la réplica. Réplica entre los tres palmos para JD, gente. Primera vez que votan todos juntos. Para Dios. Yo iba... Yo sigo yendo a su mamá, viejo. Sí, yo tengo... ¿Cuánto gente? ¿Quién hay gente buena? Dos. Dos. ¿Quién hay dos? Tres. Sí. ¡Taylor! 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 ¿Qué? ¿Taylor! ¿Pero por qué los tres? Porque mira, yo tendría tres votos por la réplica. ¿No son directos? No, no, sí. Sí, sí, sí. Pero de ahí... O sea, lo que te está preguntando es si él tiene que batallar entre ocho y... Claro, pues tendría que batallar contra uno. ¿Tienes tres? Sí. Ah, yo batallé en dos entonces. ¡Pero! Aquí, hermano. Estamos, pero... ¡Dime la batería! Espera. ¿Dime la batería? ¿Dime la batería? ¿Dime la batería? ¡Dime la batería! 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 ¿Cuál es la batería? ¿Cuál es la batería? ¿Es cuatro o ocho, hermano? ¿Cuánto por cuatro? ¿Cuánto por cuatro? ¿Cuánto por cuatro? Cuánto por cuatro. Cuánto por cuatro. Ponlo, ponlo, mamá. ¡Dame la madre, Javi! ¡Pizza! ¡Estás palpeando! ¿Estás casillita? ¿Qué fue complicado ese atarado? ¡Yo, yo, yo! ¡El que ganó se me echa brain ya! ¡Como pendejo también! ¡Yo, yo! ¡Cero, uno, seis, tres, dos, uno! Se pone aparte porque vamos a comenzar. Hermano, te voy a descuartizar y solo al batallar. Hay cien soles y no tengo que cenar. Pero me motiva que ellos quieren de mí, pero no pienso decepcionar. Tienes razón, vas a comenzar, no tienes para cenar. Entonces, ¿cómo vas a comenzar? Comienza a comer sal. La playa está allá, te puedes mandar. Si quieres bañarte, lleva toalla y malla. Y malla. Pero no, yo no voy a comer sal. Si quieres, ven a mi casa. No tengo, pero eres un comensal. Cállate porque tú nunca lo disfrutas. También hostiga a comer azúcar. ¡Comer azúcar! ¿Por qué gritas? También hostiga a comer cosas que le hacen mal a la garganta y a la barriga. Mano, mejor tu salud cuida, ayuda. Trabaja para salud porque tu vida no depende de Buda. ¿De Buda? ¿De la barriga? ¿Pero ella es mi causa? ¿Entonces ya me comí a mi amiga? ¡No hay intriga! Este está despachado, solo me quiere dejar las migas. Última. Despachado, tú no me has despachado. Yo te he escuchado, te he despachado, te he empinchado y en bola te he dejado. La rima que he tirado, te ha cachado. Tu cabeza está helado, vete contalo para otro lado. Tiempo. Pausa el B. Va a ser directa, por favor, porque acá el que gana se me echa con Brein. A la cuenta de 3, 2, 1... Pasa Wassi! ¡Pasaron! ¡Pasaron! ¡Pasaron a los coñones! ¡Pasaron a los coñones! ¡Pasaron a los coñones! ¡Pasaron a los coñones! Cuatro por cuatro, tres salidas, tres salidas, tres salidas. ¡Rápido! ¡Pale! 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 ¿Por qué no pasan? A la primera vez estoy como para menos, tengo unos pasitos. ¡Ya, ya! ¿Quién sale? 3 salidas no? Si si 3 Yo 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 Cuarta talla Dale Wosinho Brain 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 Wosinho Dale Wosinho Yo what's out 3 2 1 Yo 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 Calia el tempo ponle el ejemplo Voy a abrir cada poro de tu cuerpo Y esto que es pa' esta mierda yo soy un cerdo Tu eres un puerco la manzana esta adentro Loco escucha el ejemplo Mano yo te rapeo contento no me hagas gestos Que yo lo gestiono y en un momento Vuelves a la evolucion pero del mono Eres un tarado en ningun momento La has clavado me dice mano dale al tempo Pero cuando me lo viste me lo viste desfasado Entonces que ha pasado Sinceramente no me enojo Ya me vio con 8 Yo simplemente tuve un descanso pa' que eliminaras a 8 A 8 un descanso Y a mi neto tu lo has subestimado Pero mano tu dices que no eres clavado Espera Ya lo he acomodado Mano la firme que tu estas cagado Porque el problema que tu tienes no lo has arreglado Yo se solucionar mis problemas Porque pa' la vida nunca he sido un fracasado Para la vida y hasta que te mueras seras un fracasado Que lo ha arreglado Lo arreglo y seguía desfasado Entonces que ha pasado Adecuate viendo hasta escuchado Por mas que yo te he ganado Sé que ya ellos por 3 lo me han botado Ellos por 3 Ellos lo ves Manos tienen como 6 Mano tu quieres que te lea la mano Trae tu mano para acá Te pongo el FB de un Face De una perre por ahí Porque mano yo solo te hago free Tu te concentras en mi error Pero si te hablo del error El error directo pa' ti Última Otro error Entonces directo para el fracaso Dices que tanto lees las manos A ver si las puedes leer De un la paso Así no entiendes A mi no me causa envidia Ya pasé que ironía Diré una típica Las manos en la linea de mi familia ¡Tiempo! Puzzle Beats Javi Beats Curao Wash y Brain A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa Brain!